Mi nombre es Nicolás Pérez Cornejo, soy candidato a la alcaldía de San Salvador Centro. Pero hoy estoy convencido que estamos posicionados como Partido de Concertación Nacional, igual que los otros partidos. Esto es lo que nos lleva a nosotros a motivarnos. Aquí no hay grandes, aquí no hay chiquitos. La última encuesta no me refleja a mí que verdaderamente estamos mal, porque la medición que hizo fue de mil novecientos y algo de habitantes, cuando el padrón electoral tiene más de seis millones. Por lo cual creemos que estamos en las mismas condiciones que los demás partidos. Es más, somos un PCN diferente, con proyección al futuro. Estamos viendo las cosas totalmente diferentes. Somos un partido que hemos venido concertando completamente en la Asamblea Legislativa y en todos los sectores. Hay algo muy importante. El PCN es el único partido que ha sucedido de los golpes de Estado a nivel latinoamericano. Es el único partido. Por lo cual el PCN ahora ha cambiado, tiene una nueva visión de poder hacer las cosas, llevarle directamente las necesidades que requiere la población salvadoreña. Ahora que se cambió y se redujeron los municipios, creemos nosotros que existe un mayor compromiso. Primeramente por la deuda que se va a adquirir, que son 168 millones de dólares, la alcaldía de San Salvador, ¿verdad? En el 2024. Ahí vamos a tener a mexicanos, a Yutustepeque, Cucuatancingo y Ciudad Delgado. Y ese va a ser el gran reto. Porque ahorita San Salvador, como municipio, solo se enfocaba nada más en maquillar, pero no dar soluciones. Sabemos que estamos viviendo otras condiciones de seguridad pública, pero la seguridad pública no la enfoquemos solo en seguridad pública, que ya no hay delincuencia. Si no que en la seguridad de salud, en la seguridad de trabajo, de salarios dignos. Eso es, porque pueden haber proyectos grandes de carreteras, pero ahí van a caminar un montón de gente desempleada. Lo cual tenemos que tener una mejor proyección a nivel de los otros municipios para poder crear condiciones de trabajo y eso se tiene que hablar con la Cámara de Comercio. Tenemos que hablar también con la ANEP, tenemos que hablar con otros sectores para que esa distribución de los centros comerciales sean en estos distritos, tanto en Mexicanos, Ayutustepeque, Cucuatancingo y Ciudad Delgado, para que no sean solo dormitorios públicos. Creo que los analistas políticos nada más se dejan llevar por lo que dicen las encuestas, pero nosotros que estamos constantemente teniendo esa comunicación, ya ahorita acabo de venir de Ayutustepeque teniendo reuniones con unas comunidades, la semana pasada estuvimos en Mexicano, hemos estado trabajando también en Ciudad Delgado, pero la verdad es, como sentimos a la población es totalmente diferente. Y yo puedo mencionar así que la población, por toda esa guerra, toda esa policía que ha venido haciendo el gobierno con ARENA y el FMLN, eso prácticamente al pueblo no le gusta ese pleito. Entonces la gente está optando por darnos el apoyo. Y estamos teniendo ese contacto directo con las comunidades, estamos teniendo esa concertación de las diferentes problemáticas que están enfrentando. Vaya, en una entrevista anterior hice mención de mexicanos, el gran problema es la basura. La prensa gráfica hace poco lo tiró. Los medios, como ustedes, también tiraron el problema de la basura. Ese problema no se puede resolver. Pero también Ayutustepeque tiene problemas de la basura. Y eso es capacidad, falta de capacidad del alcalde actual, de poder tener una mejor organización de la recolección de basura. De tener los recursos necesarios para poder recoger esa basura, para que la gente no tenga ese problema de epidemias de zancudos, de tipo idea y de otra serie de enfermedades que llegan a su casa. Creemos de que vamos a dar la sorpresa. Estamos tan optimistas que vamos a dar la sorpresa no solo en San Salvador. Vamos a dar la sorpresa en otros departamentos. Estamos nosotros y sabemos el trabajo que estamos haciendo porque esto es de trabajo. Yo lo voy a comparar así. Perdió la selección, ¿verdad? ¿Pero por qué perdió la selección? Por falta de preparación. De tener buenos cuadros. Entonces, aquí estamos todos en la misma cancha. Todos los partidos políticos. Y la ventaja que lleva el PSIN es por sus candidatos, sus diputados. Tenemos una mejor visión. Ya no es el PSDN de antes. Porque muchos dicen, ah, no es el PSDN de antes. Pero se olvidan de que el PSDN de antes construyó el aeropuerto de Comalapa. Construyó todos los puentes destruidos durante la guerra. Las carreteras, ese túnel tan bonito que cuando vamos para Sonsonate, nos vamos aquí por la libertad, lo construyó el PSN. Y son proyectos que ahí están. Entonces, el PSN todo el tiempo ha venido trabajando y ha venido luchando por todo. Aparte de eso, antes, durante las administraciones del PSN, teníamos en Uzután el mayor granero. Y ahora, el alto costo de la vida que estamos teniendo nosotros, es en la canasta básica. Todo se subió. Y nadie se pronuncia en cuanto a esto. ¿Por qué? Porque no le estamos dando el verdadero apoyo al campesino, al trabajador del campo. Queremos comprar todo de acuerdo. Creo de que las inversiones que está haciendo el gobierno en el exterior, esas las tuvo que haber enfocado en el agro, en agricultura, y en otros proyectos que necesitan. Pero creo de que vamos nosotros caminando por buen camino para darle la solución a una serie de problemas. Creemos que nosotros, como PSN, nos hemos posicionado desde ya. Y vamos a seguir caminando para llegar el próximo. Así. En las próximas elecciones, así, las encuestas van a decir cómo nos encontramos. No nos hemos quedado estancados. Y ese es el gran temor. Mientras los otros partidos se desgastan y pelean y se tiran, como decimos, de todo, nosotros seguimos trabajando, seguimos caminando.